¿Qué ha cambiado en el equipo? ¿Qué ha conseguido estas dos victorias importantísimas para depender del mismo hacia la última jornada? Sí, sobre todo ver el peligro donde estábamos metidos y reactivarnos todos. La verdad es que creo que la parte fundamental ha sido que hay un grupo muy bueno desde dentro, que lo hemos sacado con la ayuda de los cuerpos técnicos de todos que hemos tenido, pero sobre todo el equipo ha sido el que ha hecho fuerte ante la adversidad. Hemos seguido manteniendo el compromiso, ayudándonos todos, compañeros, al lado siempre, y al final eso es lo importante, que el equipo no se desuna y que sigamos unidos hasta el final, y así es como lo estamos sacando. Hoy el Confidencial saca de que de un posible amaño entre el Huesca y el Nástic, el partido del fin de semana, ¿tú crees que todo eso puede desestabilizar el equipo? ¿O sale para intentar desestabilizar el equipo, un equipo que se juega mucho en este último partido? Bueno, yo lo acabo de escuchar por primera vez, así que imagínate. Vamos, yo creo que dentro del campo se vio que ellos iban con la inercia con la que venían, que no se dejaron ir, que estaban ante su campo lleno. Y para celebrar un ascenso yo creo que eso es motivación suficiente, aunque no tengan el objetivo de puntos o de, digamos, de un objetivo a dónde llegar, pues ya lo tenían hecho, pero creo que se les vio intenso, que se les vio jugar bien, como venían jugando las anteriores semanas, y que nosotros tuvimos que dar el máximo para ganar, que ni mucho menos fue un partido fácil, que nos costó muchísimo, y creo que fue un partido súper disputado y cualquiera que lo vea se le quitan las dudas de eso que se puede decir. En este último partido hay una situación similar de la que se vio en Huesca, un equipo que ya es de primera división, con el añadido positivo que el partido se juega en casa. O sea, no sé si hay que esperar una situación similar a la que se vio en Huesca. Bueno, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido independientemente de lo que se juega el rival, es un rival que viene con otra dinámica positiva, porque el ascender te da eso, igual juegan relajados y las piernas están más tranquilas, al final cuando no te juegas nada, pues juegas sin presión, sin alguna, y nosotros pues hacer nuestro partido, sabemos que tenemos que ganar para mantener la categoría, no vamos a fijar en otros partidos, porque si ganamos sabemos que estamos salvados 100%, el resto no nos da igual y con esa mentalidad hay que trabajar, hay que trabajar toda la semana, sabemos que vamos a tener un campo lleno, animándonos a nosotros, echándonos el aliento que nos falta para el último partido, y para conseguir el objetivo final, que ha sido un camino muy difícil, pero que lo tenemos en nuestra mano. Ahora lo comentabas, es clave que se llene el campo, ¿no? Sí, obviamente, creo que el último partido en casa ya se notó ese aliento, cuando nos hacía falta, cuando más difícil lo teníamos, se notó la afición que nos empujó cuando al equipo no le salían las cosas, y este fin de semana debe ser igual, el equipo saldrá a morir, estoy seguro que así será, pero si la afición anima y si la afición empuja también, creo que el otro rival se verá un poquito más apretado, nosotros al revés, empujaremos más todavía de lo que podemos, y al final todo suma, todo ayuda, y nosotros desde dentro, cuando la gente fuera anima, se nota. ¡Gracias!